Muy buenos días a todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí bienvenidos a este espacio informativo diferente de cada mañana, antes de las mañanitas, valga la redundancia, para comentaros la actualidad desde todos los puntos de vista, desde todos los medios disponibles a nuestro alcance. Y vamos a este repaso. Tenemos a los controles, a los mandos técnicos, a Raúl Martínez. Es, perdonad, la garraspera habitual. Y aparte de estar a los mandos, si queréis hacer alguna consulta, alguna pregunta o alguna queja o propuesta, pues también podéis acudir a él, si no queréis salir en los micrófonos a las ondas. Por supuesto, agradecer vuestra escucha ahí al otro lado. Un saludo a toda la comarca. Y a los micrófonos, pues como cada mañana, a Cristóbal Aro, para comentaros la actualidad en este breve espacio de media horita. Intentamos hacer un recorrido rápido y completo. Por lo menos nuestra intención es esa. Bueno, viernes 16 de febrero de 2024, como pasa el tiempo, y vamos a empezar la información ya con los periódicos más destacados, como dice la cabecera, ¿no?, en papel impreso, aquí en España. Las noticias que nos encontramos hoy son las siguientes en los periódicos de mayor tirada aquí en este país. En el país, mira, hablando de país, precisamente, Israel asalta y bombardea el principal hospital de Gaza, por si teníais alguna duda del genocidio. El titular es Israel y Líbano cruzan ataques en su mayor escalada de la guerra. De Palestina ya ni se habla, porque seguramente cuando acaben con ella nos acordaremos de que hemos visto en directo un genocidio. Bueno, aparte de cosas, en el país también nos cuentan que Estados Unidos está muy preocupada por un arma rusa nueva, un satélite, que puede atacar a otros satélites. Bueno, eso dice Estados Unidos, claro. Luego habrá que ver la realidad cuál es. También seguimos con la portada del país, que nos cuenta la comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid ayer sobre el tema de las residencias. Y soltó la barbaridad que ya habréis visto por ahí, ¿no? Como se iban a morir igual, pues oye, qué maldad que no fueran al hospital. Si se ahogaron ahí asfixiados en las camas, pues oye, mala suerte. En fin, tenemos unos políticos aquí maravillosos. Bueno, en el país y en la razón nos cuentan algo sobre las elecciones en Galicia. En la razón es muy curioso porque dice Génova, en la sede del PP, si el PP pierde la chunta será por Abascal. Pues sí, ¿qué quiere que te diga? En fin, bueno, eso dice la portada de la razón. En el país también nos cuentan que Feijó aparta la amnistía. Me he quedado con una frase de Feijó, dice que después de todas las mentiras que ha dicho sobre la amnistía, dice que un político no debe decir mentiras nunca. Ahí lo dejamos. Bueno, en ABC. El ABC ya sabéis que va a su aire. Bueno, no lo sabéis porque algunos, un montón de gente en España lo lee, con lo cual... Bueno, en ABC nos cuentan, a ver, Bruselas cuestiona la reforma ambiciosa pero con pocos resultados de Díaz. Bueno, parece ser que España es uno de los países de la Unión Europea con mejores resultados económicos, pero claro, ABC es pocos resultados. Si se trata de Díaz, ¿qué va a decir? Claro. Bueno, y luego también nos cuentan que han destinado a un juez novato en Barbate. Vamos a la portada del Mundo, que aquí va a su aire, va por libre, y nos cuenta las siguientes cosas. Una entrevista, otra más, creo que llevan ya toda la semana entrevistando a Rueda, el presidente del PP en Galicia. Y, bueno, eso se le llama propaganda de los periódicos a favor de un candidato. Bueno, la propaganda. Y luego también nos cuenta el mundo, digo nos cuenta porque parece un cuento, ¿los impuestos hunden la inversión? Pues no. Las multinacionales se van al extranjero para no tributar y no pagan impuestos, con lo cual se hunde la inversión, pero no por los impuestos. Se hunde la inversión porque no quieren invertir. Bueno, el tema de la amnistía en la portada del Mundo, como cada día. Y también, como cada día, desde hace unos tres o cuatro, en el diario del Mundo, los héroes ucranianos. Los héroes ucranianos, ¿eh? Bueno, también propaganda bélica. Vamos a la portada de la razón. Propaganda bélica, qué pena, ¿eh? Hacer propaganda de la guerra para vender periódicos. Bueno, en la portada de la razón, que también va a su aire, nos cuentan una foto del rey, el que tenemos aquí, el de Abu Dhabi no. El que tenemos el rey firmando la tercera reforma de la Constitución. Bueno, lo del disminuido que ya desaparece de la palabra del texto. En fin, no sé por qué ocupa espacio eso en los periódicos, pero en fin, contármelo vosotros. En la razón también os cuentan que suben los precios. ¿No os habíais enterado? En fin, me voy a reír un poco. Luego, la profesión de riesgo. Dice que la Guardia Civil y... Habían pedido algunos que fuera profesión de riesgo y el PP... No, el PSOE dice que no. Bueno, familiares de los guardias civiles muertos en Barbate dicen que no a la Cruz de Oro. Y esta noticia llama muchísimo la atención. Porque, visto lo visto... Perdonad, la carraspera habitual. Dice que... A ver, lo pone aquí en la portada de la razón. Es que es muy curioso el mensaje. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde lo tengo? Aquí. Transparencia. Educación no tiene datos de abusos sexuales por parte de religiosos. Ahí lo pone. Vosotros, pensar lo que queráis. Yo pienso mal. Y vosotros ya os informaréis al respecto. Yo también estoy informado al respecto si queréis que os cuente cosas. Pero lo de denunciar los abusos sexuales por parte de religiosos parece que no forma parte de la profesión periodística. Bueno, en la vanguardia y terminamos ya las portadas de los periódicos españoles. Un titular increíble porque... Bueno, increíble, ¿no? Porque últimamente aquí en los informativos te encuentras cada noticia que no sabes si es un loco del manicomio que ha empezado a escribir o qué. Aquí nos cuentan en la vanguardia que Putin irrumpe en la pre-campaña de Estados Unidos con su apoyo a Biden. En fin, es curioso, ¿eh? Ayer decía Trump que cuando llegue a presidente llamará a Putin para que ataque al país de la OTAN que no colabore económicamente. Y ahora nos cuentan que Putin prefiere a Biden. O sea que los dos presidentes americanos son muy amiguitos de Putin. Bueno, cosas. También nos hablan aquí en la portada de la amnistía el ministro de la Agricultura que ofrece al campo más control y menos burocracia. Pues es un poco tarde, me parece. Y luego también, qué curioso, Nueva York denuncia a las redes sociales porque provocan... A ver dónde lo pone... Es que es tremendo, ¿eh? Nueva York denuncia a las redes sociales por nocivas para la salud mental. Tela, ¿eh? Bueno, con esta... Ah, no, espera, hay más cosas. Que aquí vosotros sabréis lo que es. Califátides en portada y Unzué, también en portada de la vanguardia. Bueno, vamos a los deportes y aquí creo que la única hazaña deportiva o hazaña o partido o encuentro o lo que sea deportivo es que el Real Madrid venció a la UCAM por 84,79. Lo ponen en la portada en marca y en as. Y el resto de cosas, perdonad los aficionados, mi absoluta ignorancia y mi poca afición a los deportes televisados, porque a mí me gusta hacer deporte, pero me gusta hacerlo yo, no ver cómo lo hacen los demás. Bueno, pues decía que el resto de noticias de las portadas yo no sé de qué va, pero en fin, allá va. Mbappé se va del Paris Saint-Germain, lo cuentan en las cuatro portadas. Una entrevista a Eva Parera, la seleccionadora de fútbol o seleccionadora o, en fin, en marca. Una entrevista a Rafa Benítez, en marca. Griezmann, no sé lo que cuenta también, en marca y en as. Y luego en Mundo Deportivo hablan de Tuchel y Flick, creo que son fichajes alemanes que quieren hacer o no sé qué. Bueno, Alexia Putellas, que parece ser que le han llamado a la selección y resulta que está de baja, nos lo cuenta en el Mundo Deportivo y en Sport. Y en Sport nos cuentan que a las 18 horas el Barça se encontrará con el Manresa. No sé si es en la Liga, la Superliga, la Interliga, la Champions, la Copa, en fin, vosotros sabréis porque cada equipo puede ser cualquier cosa en cualquier momento, de cualquier día, de cualquier día del año. Bueno, con eso terminamos la información deportiva y, perdonad, vuelvo a repetir mi absoluto desconocimiento de los deportes televisados. Y vamos a los diarios económicos, que aquí ya me encuentro un poco más conocedor del tema. No soy un experto, pero entiendo algo. Y ya sé que es muy aburrido para la gente en general y solamente he escogido tres noticias que me llaman la atención, que pueden ser muy interesantes para la gente. Ya sabéis que, si seguís la pista del dinero, os explicarán casi todas las cosas de este planeta. Bueno, en cinco días nos encontramos una noticia que dice que baja la luz y, como consecuencia, ya se podría subir el IVA al 21%. Suena mal, ¿verdad? Pero creo que será peor. Bueno, en los diarios el Economista nos cuenta, ya sabéis que hay una empresa extranjera, se llama Magiar Vagón. Magiar, ya lo dice el nombre, será húngara. Bueno, húngara. Tendrá la residencia a lo mejor allí, porque lo de pagar impuestos en los países de origen, pues no es habitual, por lo que se ve. Y si pueden pagar, pagan lo mínimo. Bueno, pues Magiar Vagón, que es la empresa que quiere comprar talgo, junto con otros fondos y otras empresas y fondos de inversión y tal, lo de siempre. Bueno, pues Magiar Vagón está en números rojos, nos lo cuenta el Economista. O sea, está en números rojos, pero va a comprar talgo. Qué cosas pasan en la economía, ¿eh? Bueno, y la última, en el Economista. Díaz da un hachazo a Educación y Sanidad Privada. Porque están pagando el 0% de IVA, Educación y Sanidad Privada, es decir, negocio de unos pocos. Negociando con la educación y con la sanidad, ¿eh? Agarraros. Y están pagando el 0% de IVA. Y Díaz, la ministra esta que tenemos, quiere aplicar IVA a las operaciones financieras, económicas, de las empresas de Educación y Sanidad. Me parece lógico, ¿no? Pues el diario El Economista dice, hachazo a la Educación y Sanidad Privada. Ah, tú y yo podemos seguir pagando el IVA en todas las partes, en cualquier lado, aunque no tengas un duro, aunque cobres 400 euros de pensión. Pero eso no es un hachazo. Es un hachazo cuando las empresas de Sanidad y Educación Privadas cobran el IVA, TELA, le cobran el IVA a las empresas. Bueno, y luego nos cuentan al Economista una movida que hay en las bolsas, por la que determinados grandes fondos de inversión y grandes fortunas atacan a una empresa comprando acciones para luego revenderlas más baratas para luego ganar en la operación. Se llama Operar en Corto. Y nos cuentan en El Economista que hay un montón de fondos que van a atacar un montón de empresas españolas para hundirlas. Luego hablan de economía. Yo creo que se llama otra cosa, ¿no? Pero, en fin, vamos a la Comunidad Valenciana y, como ya sabéis, los que estáis escuchando habitualmente el programa, la Comunidad Valenciana es una variedad infinita en las portadas. Cada periódico recoge unos temas y se olvida del resto, ¿no? Es curiosísimo. Y no coinciden casi nunca. Bueno, Levante, os cuento. El Valencia Basket a semifinales. Los empresarios piden ampliar los aeropuertos y piden más infraestructuras. Pues habrá que decirle a los empresarios que habrá que recoger dinero de los impuestos y a los políticos de algunos partidos. Porque sin dinero de los impuestos ni hay infraestructuras ni se pueden ampliar ni el puerto ni los aeropuertos. Así que los empresarios deberían de saber, bueno, lo saben, que tendrían que pagar impuestos, sobre todo los que más ganan, sobre todo las grandes empresas. En vez de irse a Países Bajos como Ferrovial o Amancio Ortega, que se va a Luxemburgo para crear una sociedad inmobiliaria. Bueno, pues eso. Le diremos a los empresarios que cuando pidan ampliar aeropuertos, que pagan impuestos, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues es curioso. Ampliar aeropuertos. Cuando los científicos nos dicen que habría que eliminar los vuelos. Qué cosas, ¿eh? Bueno, lo de la mascleta en Madrid. No sé si os han contado que es una barbaridad porque aquello es una zona protegida de aves y de fauna, pero en fin, no os lo habrán contado, claro. Así que no lo habrán contado desde otro punto de vista porque las provincias dicen que... Bueno, otra cosa. Bueno, lo cuentan lo de la mascleta en Madrid, en Levante y en las provincias. Lo de Mazón y la guerra del agua, con Castilla-La Mancha y con todas las provincias que puedan mandar agua de trasvase, aparece también en Levante. El incendio del Saler con el pirómano. 46% menos de inversión en los últimos 20 años en infraestructuras hídricas. Pues vamos a llegar un poquito tarde con la sequía, ¿eh? Si llevamos 20 años retrasando inversiones. En fin, cosas que pasan que no nos cuentan. Y luego nos cuentan en la portada de Levante que hay que empezar a ahorrar agua por la sequía. Yo creo que teníamos que haber empezado hace bastante tiempo a prepararnos, ¿no? Bueno, vamos al diario de Castellón, el diario Mediterráneo, y nos cuentan. La última peletería en Castellón cierra. Mirad qué cosas, ¿eh? El 80% de los cítricos vienen de fuera. Luego veremos una barbaridad en otro periódico. Al respecto de esto, ¿eh? Lo de Magic World, mirad qué noticia más curiosa en el diario Mediterráneo, ¿eh? Ahí hablaba el periódico La Razón de que se desconoce el número de abusos sexuales por parte de religiosos en educación, ¿verdad? Pues mirad, la Iglesia Católica manda a Benicassim, un obispo de Chile que tiene varias denuncias. ¿Adivinar de qué? Bueno, el alcalde de Morelia, ese que se ha presentado a siete puestos a opositar en el ayuntamiento, y a la mujer otros siete, sigue en la portada del diario Mediterráneo. Bueno, luego hay un anuncio de un, han detenido a uno que atracó y raptó a una mujer, en fin, una joyita. Y luego el Villarreal, el club de fútbol. Vale, vamos a 20 minutos. Y en 20 minutos nos cuentan, hoy la portada, se gana el premio a Insulso, la portada de 20 minutos. Indulto y amnistía, las elecciones en Galicia, ampliar los aeropuertos, y el Valencia Basket va a semifinales. Esa es toda la portada de 20 minutos. Bueno, vamos a Información de Alicante, que aquí cada periódico siempre se saca noticias que no aparecen en el resto de los periódicos de la provincia. Bueno, en el diario Informaciones de Alicante, los premios Información, crece la población de Alicante, la tractorada que se va a hacer en Alicante, y ahora mirad, aquí, estamos hablando de que el 80% de los cítricos vienen de fuera, por ejemplo, de Egipto, ¿vale? Pues mira, se ha creado la línea de mercancías entre el puerto de Alicante y Egipto, para el transporte de mercancías. ¿Qué cosas, eh? ¿Habéis visto qué hipócritas que somos todos? Yo quiero agua, y si tú la tienes me la das, pero si yo tengo no te la doy. Yo quiero un puerto grandote para que mis amigos constructores se forren en la operación, aunque no vengan puertos y barcos ni contenedores, aunque decrezca el tráfico, ¿no? Pero es igual. Yo digo que a los agricultores no sé qué, no sé cuántos, pero luego hago una línea de mercancías entre el puerto de Alicante y Egipto. ¿Para qué? Para que el 80% de los cítricos vengan de fuera con un canal de paso. En fin, ya veis lo que estamos haciendo todos, entre unas cosas, engañándonos al solitario. Bueno, vamos a las provincias y aquí también a su aire. 141 mecheros tenía el presunto pirómano del Saler. Una noticia de portada. Luego hay disputas vecinales por el garaje y por la... en fin, tonterías. Ya somos 5,3 millones de valencianos en la comunidad. Mira, Teresa Gisbert va a ser la nueva fiscal de menores. Falta agua aquí en la comunidad valenciana y tractorada en Alicante. La portada de las provincias y ya está. Bueno, con esto terminamos las portadas de los periódicos de la comunidad valenciana y vosotros podéis hacer lo que queráis con ellas y opinar al respecto. Bueno, vamos a los diarios digitales que aquí yo por lo menos intento conseguir alguna noticia que tenga interés para todo el mundo y que le sirva para tener un poco de criterio y opinar y actuar. Porque uno se informa para poder opinar y actuar. Para poder intentar cambiar las cosas, ¿no? Porque si uno no se entera, no hace nada. Y así nos va. Bueno, en el diario público. Mirad, la primera noticia que me encuentro. La primera huelga de la banca en 40 años, tras 25.000 despidos, una caída del 10% del poder adquisitivo de los trabajadores de la banca y el cierre de un tercio de las oficinas. Y a UGT y a comisiones se les ha ocurrido hacer un paro de dos horas un par de días. En fin, vosotros opinaréis al respecto. Una banca que ha ganado cifras récord de beneficios tres años seguidos, con cifras que multiplican por dos los beneficios de hace 10 años y que se niega a subir el salario de sus trabajadores, de los pocos que han quedado. Una noticia súper interesante que, curiosamente, ninguna portada de ningún periódico español ni comunitario ni en general dice. Nos cuentan también que el gobierno de Ayuso obvia las advertencias de riesgo y mezcla niñas con adolescentes en un centro de menores. Luego pasa lo que pasa, pero, oye, para eso les han votado, para que hagan lo que quieran. Bueno, también nos cuentan aquí mirad qué noticia y luego vosotros me explicáis por qué ningún periódico, ninguna televisión, ningún periodista del ramo informa de esto. Octava prórroga de prisión provisional al periodista Pablo González en Polonia. Más de dos años en la cárcel, sin juicio y sin pruebas. ¿Habéis oído algo en la televisión? ¿Veis algún periódico que cuente que un compañero periodista está ya encerrado dos años en Polonia sin juicio y sin pruebas? No, ¿verdad? Pues contarme por qué. Bueno, Almeida se resiste a eliminar placas franquistas del distrito Barajas de Madrid. Luego dicen que por qué crece el fascismo, el nazismo y el negacionismo histórico. Pues por gente como esta. Bueno, y luego mirad qué cosas. Amnistía Internacional ha hecho un informe. Amnistía Internacional, no lo digo yo. Que alguno me tendrá manía y dirá, este tío no dice majestanterías. Bueno, pues Amnistía Internacional ha hecho un estudio diciendo que las redes sociales son perjudiciales para la salud mental de los adolescentes. Y el artículo del periódico El Diario Público, un periodista ha hecho un estudio, dice TikTok, radiografía de la adicción que daña la salud mental de los menores. Y yo añado, y de todo el mundo, porque cuánto personal de muchos años está con el aparatito jugando o viendo vídeos idiotas. Pero ya veremos los resultados. Bueno, ya estamos viendo los resultados. Bueno, más cosas. Mira, más cosas. PP y Vox derogan la ley de memoria democrática. Memoria democrática. Ya hemos olvidado a todos los muertos que lucharon para que fuera esto una democracia. Bueno, pues la ley de memoria democrática la derogan en Aragón. Vale. Luego votar, luego votar en consecuencia. Y otra cosa más, continuando. Tampoco lo cuentan los periódicos hoy. El Tribunal Supremo rechaza definitivamente la querella de Podemos contra García Castellón por la UFARE. Es el juez que estuvo tres años acusando a Podemos sin pruebas, sin causa, mientras estaban en campaña electoral para que no lo votara nadie. Bueno, pues el Tribunal Supremo dice que no, que no hay motivo para la querella. Después de 21 causas sin ninguna acusación y sin ningún detenido ni en absoluto ninguna cosa que acusar. Pues después de tres años y haber hecho conseguido lo que han conseguido, el juez García Castellón ha vuelto a reabrir una causa contra Podemos ya sin nada de nada, pero es igual. El Tribunal Supremo dice que no, que García Castellón no tiene nada, que no tiene nada que investigar a García Castellón. Bueno, en el diario.e nos cuentan que el PP mete a ETA en la campaña gallega. Los esfuerzos de la televisión gallega, dicen las malas lenguas que televisión gallega está controlada por el PP en Galicia. Bueno, pues los esfuerzos de la televisión gallega para vincular a Pontón, la líder que probablemente consiga más número de votos, o un poquito más de lo que habitualmente se suelen conseguir, y vincular a Pontón con terrorismo, con Barbate y con ETA y también con la amnistía. Todo, ahí hay que acabar. Luego dicen que los periódicos son apolíticos. Bueno, este artículo me parece muy interesante por el título y por lo que escribe a continuación. Después de 28.600 palestinos asesinados, ¿a partir de qué número de muertos pasarán de las palabras a los hechos? Se pregunta el periodista. Es verdad, a medida que van habiendo miles de muertos, los políticos pues ya empiezan a decir, oye, parar ya, que ya está bien, ¿no? pero solamente palabras. Y se pregunta el periodista ¿a partir de qué número de muertos pasarán de las palabras a los hechos? Porque hay unos hechos diferentes que enseguida pasaron a los hechos. Por ejemplo, con Rusia. Se fue del mundial, de la Eurovisión, de los campeonatos de las Olimpiadas, enseguida aplicaron sanciones, sanciones económicas, pero era Rusia. ¿Aquí qué pasa? Aquí todo el mundo hablando, pero no dice nadie ninguna medida de las que tomaron en otras circunstancias. Bueno, la regularización de extranjeros elevaría los ingresos públicos en 2.000 millones de euros dedicado a Vox y a todos sus votantes. Antifraude calcula un perjuicio de 11 millones de euros en la contrata que pagó una mordida al cuñado de Rita Barberá y diréis ¿por qué me están diciendo estas cosas? Con mucha razón lo preguntaréis porque están realizando el juicio contra la corrupción del PP en Valencia. Pero, qué curioso, ningún periódico ni de la comunidad valenciana ni de España nos cuenta que están de juicio. Qué cosas. Bueno, nos cuentan aquí también en el diario.es que Ayuso justifica su veto a trasladar mayores de las residencias a hospitales porque como se iban a morir igual pues si se asfixiaban durante unas cuantas horas pues, oye, era el problema de los ancianitos que le vamos a hacer. Oye, que no, si se van a morir igual pues que se mueran en la residencia y así nos ahorramos unos cuantos euros. a salvo que tengan un seguro privado. En ese caso sí que hay que llevarlos al hospital según Ayuso. Bueno, Vox Valencia qué curioso que no lo cuenten en las portadas de la comunidad valenciana. Vox Valencia reduce a seis meses el refuerzo de bomberos forestales en verano. Antes el gobierno del Botanic lo había ampliado a diez meses porque con el cambio climático y la sequía y los riesgos de riesgo altísimo de incendio pues había que estar al tanto de los incendios. Bueno, pues Vox Valencia reduce a seis meses el refuerzo de los bomberos forestales. En Infolibre nos cuentan que los datos del gobierno madrileño desmienten a Ayuso. Ayuso decía que se morían igual en la residencia que en el hospital. Bueno, pues el periodista este como tiene los datos del gobierno madrileño nos cuenta que se salvó el 65% de los residentes que mandaron al hospital. Y terminamos con el diario El Salto. Aquí nos cuenta la noticia más importante del día del mundo que ningún periódico que ningún periódico ni ninguna televisión ni ninguna radio en España nos cuenta. Ayer o anteayer salió el informe de la revista científica una investigación con toda la tecnología del mundo con todos los equipos informáticos con todos los datos del planeta Tierra con todos los satélites diciendo lo que va a suponer para la humanidad en la rotura de las corrientes marinas. Pues hoy otro estudio nos cuenta que el Amazonas podría colapsar ante lo que no ha vivido en 65 millones de años. Si las corrientes marinas se paran y el Amazonas se seca me parece que nos va a quedar un planetita para vivir súper cómodo. Bueno, vamos a ver lo que nos cuentan las noticias los diarios digitales de Buñol y de su comarca y comparáis. En fin, en Hoy Unclín nos cuentan. Las calles del barrio de San Rafael de Buñol serán de titularidad municipal. Multitudinaria participación en los actos de San Antón en Macastre con unas imágenes. La ITV llegará a Chiva y Natalia Enguix visitará Buñol para presentar el Plaubert de Diputación. Y este es el orden de actuación de la armónica y la artística de Buñol en el certamen de Valencia. Vamos a Comarcal CV y aquí nos cuentan que la Generalitat confirma la construcción de la ITV en Chiva. Y en tu comarca, como de costumbre últimamente, tenemos la tira de noticias. Vamos a ellas. La cadena Hiperver inicia la fase de selección del personal para sus nuevos supermercados en Buñol y en Cheste. Las calles del barrio de San Rafael de Buñol serán de titularidad municipal tras años de reclamaciones de los vecinos. Aquí el orden de actuación. La Unión del Liria actuará la segunda, el Litro la tercera y los Feos los Quintos en el próximo Certamen de Bandas de Música Ciudad de Valencia. También nos cuentan la comisión de Buñol Pueblo presenta este sábado a Yolanda Rodrigo como su fallera mayor 2024. En Alborache, Manises evita desplazamientos al hospital con una aplicación web pionera que envía imágenes de lesiones cutáneas desde atención primaria al dermatólogo. El circuito Ricardo Tormo celebra este fin de semana la Winter Series con 11 carreras programadas. Y la banda sinfónica de La Armónica ofrece su concierto de invierno en el Palacio de la Música de Buñol. Y nos recuerdan aquí Pérez York y Monpo que el Consejo de Mazón invertirá este año casi 17 millones de euros en La Hoya y en Requena Utiel. Con esta última noticia terminamos el repaso de la actualidad de los digitales aquí en Buñol y Comarca y también todo el recorrido de todas las informaciones que tenemos que hemos encontrado en todos los medios para comentarosla en esta pequeña media hora de información. Bueno, como siempre un placer compartir con vosotros esta charreta esta comunicación de titulares y por supuesto agradecer vuestra escucha ahí al otro lado claro seáis imprescindibles y luego también invitaros a continuar en la sintonía de Radio Buñol aquí con toda su programación y por supuesto desearos un buen fin de semana y también como no si queréis aquellos interesados en conocer la actualidad desde todos los puntos de vista lo más amplia posible pues el lunes a esta misma hora estaremos aquí para contároslo muy buenos días gracias 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 por ver el video.